Dixiana Vargas sigue en carrera política hacia las elecciones municipales. La candidata del partido Nuestro Pueblo en Pérez Celedón buscará llegar a la alcaldía el próximo 4 de febrero. Pues muy contentos, primero que todo decirle, no podemos ocultar que estamos muy muy contentos, sobre todo agradecidos con Dios que se nos permita estar en la contienda. Nunca nos hemos ido, la verdad es esa. Las preparaciones, las reuniones, el contacto con los dirigentes siempre lo hemos mantenido, por supuesto. Lo que pasa es que, llamémosle así, fue como un ligero bajonazo. Como seres humanos las emociones nos llegan a lo profundo y pues obviamente que sí, que fue un momento bastante difícil, pero por bendición de Dios pues estamos aquí, de frente, proponiendo que el partido Nuestro Pueblo es el partido con el cual nosotros podemos hacer el cambio. ¿Un cambio para qué? Para mejores oportunidades para todos. Ese es el tema. Y eso es lo que hoy nosotros queremos decirle a las personas. Estamos aquí. Estamos más que vivitos y coleando, como dicen, verdad, los abuelos. La propuesta nuestra es muy sólida. El equipo humano es increíblemente maravilloso. Ya no me canso de decirlo. Y entonces eso nos da la capacidad y la experiencia de poder hacerle frente a las personas y decirles, aquí estamos nosotros. Después de la incertidumbre, la aspirante se prepara para una campaña de poco menos de un mes. Es interesantísimo. Le comentaba a los compañeros que en 35 años de estar en estas LIDES, nunca ha pasado. Es una campaña muy sui generis. Es una campaña de un mes. Lo que pasa es que nosotros lo vemos, vemos el vaso medio lleno, no medio vacío. Nosotros hemos diseñado una campaña del día a día, día a día, y lo trabajando, ¿verdad? Y sobre todo, los dirigentes. Los dirigentes están muy, muy comprometidos con el trabajo. Entonces, ese contacto con la dirigencia y, a su vez, con todas las personas, es lo que nos hace creer que más bien es positivo. ¿Por qué? Porque no va a dar tiempo de que usted se aburra. Esta campaña va a ser maravillosa, maravillosa en el sentido de que vas a poder ir a conversar con las personas, hablarles, convencerlos, y que no se les olvide. Que no se les olvide que aquí está el partido de nuestro pueblo como una opción para el cambio. Uno de los retos de los partidos para esta campaña, en Pérez Celedón y en buena parte del país, es bajar el abstencionismo. Exactamente. Ese es el gran reto. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra el abstencionismo. Pérez Celedón, lamentablemente, tiene un abstencionismo bastante alto. Y ese es el tema. Nosotros queremos que la gente sepa que sí hay por quién ir a votar. Claro que sí. Vuelvo a insistir. El partido de nuestro pueblo está preparado. Está preparado. Tiene la logística. Tiene el talento humano. Tiene las capacidades, la experiencia. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que debamos hacer por este cantón. Oportunidades para todos y por todos. Sobre las semanas que pasó el partido nuestro pueblo sin saber a ciencia cierta si podría participar o no, y la misma historia con otros partidos, la candidata dio su criterio. Desde mi óptica legislativa, con la experiencia, definitivamente esto tiene que haber cambios. No es posible, empecemos por algo tan sencillo como que no es posible que los partidos vayan, como pasó, a una tómbola, dieron vueltita, eligieron un número y les dijeron, ese es el número en el que usted va en su papeleta. Entonces usted da por un hecho. Vea, personalmente, cuando yo vi eso, dije, perfecto, estamos adentro. Porque ya se oía el rumrum de muchos que estaban por fuera o que estaban cuestionados. Cuando yo vi eso y yo, no nos llamaron a nosotros, estamos adentro. Resultó que hacen esa situación, siguen con el tema de seguir adelante con los procesos, que tienes que presentar esto, el otro y el otro. Y resulta que a nosotros, un 20 de noviembre, un 20 de noviembre, es que estamos hablando de prácticamente a un mes del cierre del Tribunal Supremo de Elecciones, nos llega la notificación de que no cumplimos con la paridad. ¿Y qué significa no cumplir con la paridad? Y entonces, esa es la eterna pregunta que se está haciendo a muchísima gente. Entonces, me parece que desde la óptica legislativa, sí se hacen necesarios algunos cambios o tal vez ser más específicos. Entonces, a mí, con todo el respeto, me parece que el tribunal falló a la hora de emitir las resoluciones y debió haber sido más claro, debió haber sido más claro, porque ya sobre la marcha, cuando ustedes dicen, es que el tribunal pide, y vuelvo al tema, ingentes esfuerzos, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, creo que sí, sí, desde el punto de vista de ley como tal, debe, debe mejorarse, debe cambiarse, debe aclararse en muchas situaciones. Las elecciones municipales serán el 4 de febrero de 2024, abriendo las urnas a las 6 de la mañana.